...a la plaza de la noche y volvéis a bajar por la calle Mayor, por este otro lado de las vallas. Después se iréis por la calle Rosario, como siempre, por la calle Rosario San Vicente Ferrer, por su ventana, sin lugar un circuito, y los bandones que nos van a ir invitando. Y tendréis que ir por la calle Santa Lucía, como siempre, hasta la línea de Negras, nos echaré un espacito para que los expertos puedan ir tomando rojo o salen, para luego entregaros ese premio con su propiedad. Tranquilo. Carlos está preparado por el robo para dar la salida, que los que llaman las tres claras mágicas, y al finalizar y a la altura del robo, tendréis que caminar a morrer. Tres, chicos, no van a hacer trampa, ya sabréis que esto simplemente es un plan de escatrimonio, aunque también es un plan de ganar, porque es que a veces viene. Pero bueno, subís, porque estáis jugando, llegáis aquí arriba a la percadela, dais la vuelta que os diga el monitor, y bajáis otra vez el estirido, y esto como que van a dar el estrechamiento que hay allí a la altura de Santa Lucía, ¿vale? Esto es solamente para que sea del ayuntamiento, que van a poder ir a correr fuerte cuando disfrutáis por la calle dos años abajo. Aquí los campeones van a poder ganar las primeras posibles, ¿vale? Y os digo a todos los que estáis aquí, de ánimo, de público, que cuando la vuelta ven y estén bajando, os hagáis todo lo posible contra las paredes y las escaleras para evitar que ningún niño ni ninguna persona puedan hacerse la vida, ¿vale? Esto es lo primero de esta carrera, que es un pequeño sorpresa. Vamos a producir, uno está cerrado, ¿no? Entonces, de esta vez vamos a inventar la primera música sobre el plan de las obras, que también son importantes, que están ahí, que en un lado que van a hacer, ¿vale? Bueno, insisto. Mientras esperamos a que la furboleta se sitúe otra vez en la puerta de la casa de Antelio Cabral, los compañeros Oswana Dimar provoca música.